Hola mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina. Y antes de comenzar con este video, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que están aquí viendo mis videos. Gracias por su apoyo chicos. Y también mil gracias a todos ustedes que me han seguido desde el inicio de mi canal y no se pierden ninguno de mis videos. Mil gracias. Hoy regresé con un nuevo video donde quiero compartir con ustedes como preparo este delicioso chantilly de sabor cappuccino. Ya saben que en este canal me gustan las recetas rápidas, sencillas, donde no nos compliquemos tanto, pero que el resultado sea muy rico. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes como preparo este chantilly de una manera muy rápida y que van a ver ustedes que les va a encantar. Comenzamos. Y ahora sí chicos y chicas, vamos a comenzar con los ingredientes y para este chantilly voy a utilizar la crema para batir que uso, el chantilly que uso de la marca Pasti Pride. Pero en esta ocasión no estoy utilizando el Premier porque no lo conseguí. Está muy escaso en la tienda. Y bueno, pues ahí tengo el café. Pueden utilizar el café que ustedes quieran. También aquí tengo, este es opcional, pero sí se lo recomiendo. Tengo chocolate syrup, así ya está líquido. Y bueno, aquí tengo lo que es un tercio de taza de agua calientita. Aquí alcanzan a ver ustedes que les sale el humito. Las personas que me siguen desde siempre saben que esta crema, la Pasti Pride, ya viene con azúcar, pero en esta ocasión les enseño aquí que si van a utilizar la crema para batir, esta que no trae azúcar, pues si van a necesitar azúcar en polvo. Pero de cualquier manera, aunque utilicen un chantilly que ya tenga azúcar, siempre arrímense la bolsita ahí por un lado porque puede que lo necesite porque le vamos a agregar café y otros ingredientes que a veces se ocupa más dulce. También quiero decirles que si ustedes no consiguen el chocolate syrup, pueden utilizar este cocoa que utilizamos para nuestros panes de chocolate. Simplemente le ponen una cucharadita y la pueden disolver ahí donde está directamente el café o pueden agregárselo directamente a la crema cuando ya se esté batiendo. Aquí les muestro cuál taza medidora es la que usé para el agua, es la que dice un tercio y bueno, el agua la metí al microondas como por unos 40 segundos para que se calentara. Ya saben que con el agua caliente pues es mucho más sencillo que el café se comience a disolver. Y bueno, la cucharada que utilizo para tomar el café es la que dice 15 mililitros, pero la puedes hacer también. Si no tienes esta, puedes agarrar la cucharita con las que comemos, esas pequeñitas, es una cucharada. Y bueno, aquí lo que voy a tratar de hacer es un concentrado de café. Así es que bueno, en este tercio de taza de agua voy a agregar 3 cucharadas así bien llenitas de este café. Les digo que lo que se ocupa es que esté súper concentrado, incluso puedes ponerle 4 si es que quieres más. Pero yo para esta cantidad pongo 3, como estás viendo aquí. Y también lo que hago ahorita es totalmente opcional, pero también me gusta ponerle una cucharada de azúcar granulada. Bueno, pues aquí lo estoy batiendo tantito cuando le puse el café. Y ahorita le voy a agregar la cucharadita de azúcar. Y vamos a revolver muy bien. También el azúcar que utilicé chicos para ponerle es el azúcar granulada, este normal que es azúcar refinada que utilizamos para el café. Aquí queda bien blanca este azúcar, pero creo que en México es azúcar, yo me acuerdo cuando estaba allá, está como que más morenita. Pero bueno, es azúcar normal. Y bueno, ya que tenemos el concentrado, lo vamos a dejar ahí a que se enfríe totalmente antes de comenzar a preparar el chantilly. Una vez que ya sabemos que el café ya está frío, ahora sí es tiempo de comenzar a preparar nuestro chantilly. Y bueno, yo voy a poner 4 tazas, utilizando estas tazas medidoras, de chantilly líquido. Nuevamente repito, estoy utilizando el pastipry que ya viene con dulce, ya viene con sabor. Pero repito que ahorita vamos a probar porque muchas veces se ocupa pues poner un poquito más. Aquí estoy poniendo una pizquita de cremor tártaro para darle un poquito de más estabilidad. Porque el chantilly que no es el premier, le digo que no lo conseguí, está mucho más suave. Entonces bueno, este cremor tártaro le ayuda bastante. Más adelante les voy a enseñar un video en donde les voy a hablar sobre este producto. Y bueno chicos, pues ya una vez que tenemos nuestro chantilly batiendo y que ya está duplicando su volumen, ahora sí me gusta agregarle el concentrado de café que está frío. Me gusta agregar 4 cucharadas. Yo pongo el promedio más o menos de una cucharadita de este concentrado por una taza de lo que fuera el chantilly líquido. Es más o menos lo que a mí me gusta. Ya saben que pues en gustos varia todo. Y bueno, también aquí el toque que yo pienso que es el que le da como que ese más rico sabor de que tendrá. Pues es chocolate para hacerlo así con ese sabor de cappuccino, así súper rico. A mí me gusta ponerle dos cucharadas. Si no consiguieras este syrup, pues puedes poner una cucharadita o dos de la cocoa que te dije hace ratito. Bueno, ya que casi está listo, vamos a probarla porque recuerden que les dije que el chantilly que ustedes utilicen ya esté endulzado. Al ponerle el café, ya saben que es un poquito amargo, pues a veces requiere de un poquito más dulce. Así es que bueno, vamos a probarlo. Si falta dulce, vamos a agregar. Aquí estoy agregando primero un tercio de taza de azúcar en polvo. Si ya que se revolvió muy bien, lo vuelven a probar y ustedes tantean que le falta, pues le vuelven a agregar. Yo al final le agregué dos tercios de taza. Con eso consideré que quedó muy bien. Porque también el Pasti Pride, que es el que no es Premier, el Rosita, viene un poquito menos dulce que el Pasti Pride Premier. Entonces, pues también estoy agregando esta azúcar. Pero ya es cuestión, les digo, si ustedes van a utilizar, por ejemplo, nada más la crema para batir, esa sí que va a requerir más o menos de unas, yo pienso que una o dos tazas de azúcar, ya según el gusto pues de cada persona, como les estoy mencionando, ¿verdad? Y bueno, aquí como ven, pues ya casi está listo esta crema. Hay que limpiar las orillas por si quedó azúcar o algo. También aquí están viendo que yo estoy batiendo a la velocidad entre la 6 y la 8. No me gusta, ya saben, batir mi chantilly nunca a las velocidades fuertes. De primero sí, chicos, pero ya después conforme va agarrando forma, le voy bajando de velocidad para que pues no tome tanto aire. Aquí como ven, miren, ya le bajé un poquito a la velocidad porque ya casi está llegando al punto que quiero. Y también esto que lo estoy levantando, chicos, es ya costumbres que tenemos. Porque siento que, bueno, a veces como está muy lleno mi tazón, siento que no se está batiendo lo de arriba. Entonces tengo la costumbre como que de levantarlo en ratitos para que bata lo de lo que está mero encima. Pero les digo, eso ya es este costumbre que ya agarré. Pero pues ahí va quedando. Y aquí alcanzan a ver, miren que ya se alcanza a formar ya esas onditas. Y bueno, este chantilly casi está listo. Casi se me pasaba decirles, chicos, que pueden agregar licor de café aquí como el calúa o ese otro tipo de licores que sean de café. Cada quien a su gusto. Pueden modificar esta receta. Les digo, yo nada más aquí les comparto de qué manera la preparo. De una manera muy sencilla, pero que queda muy rico. Y bueno, pues aquí está el final. Es una crema que no queda con mucho aire. Les digo porque no me gusta batirla muy, muy a velocidad muy alta. Y bueno, aquí les enseño cómo queda. Si les recomiendo, bueno, les recomiendo que le pongan la pizquita del cremor tartaro. Les voy a hablar en otro video para qué es. Pero en sí es para estabilizar las cremas y algunos otros productos. Y bueno, si no la tienen de cualquier manera nada más omitan eso. Pero bueno, aquí les estoy enseñando cómo queda esta crema. Que queda así bien lecita. El olor está espectacular, chicos. Y el sabor, ya ni se diga. Me la piden bastante. Y por supuesto que se puede poner para relleno o para cubrir totalmente un pastel. Y claro que hablando de pasteles, bueno, quise grabarles nada más rapidito en qué pastel lo puse. Esta cantidad de chantilly me ajustó para media plancha. Pero créanme que me quedó ahí, que sería como un cuartito de este chantilly todavía en el tazón. Pero bueno, se ocupa para poner los bordes y todo eso. Y bueno, casi queda. Recuerden, este es el cuarto de plancha que es la medida de 11 por 15. Y bueno, el pastel es de sabor vainilla. De tres leches con relleno de queso crema y fresas con glaseado. Delicioso. A esta muchacha le encantó. Al último me mandan el mensaje siempre que es lo que me hace sentir, pues, bonito. Que les gustan mucho mis pasteles. Y ahora sí, chicos. Pues de esta manera termino con este video. Espero que les sirva y también que lleguen a preparar esta receta para que vean que está fácil y queda rica. Ya saben que pueden dejarme ahí su comentario. Yo siempre los leo. Ahorita me cuesta más trabajo contestarles, chicos. Espero, espero que comprendan porque, bueno, ya la cantidad de mensajes que me entran ya son bastantes. Y pues ya se me dificulta. Así es que bueno, les aconsejo que siempre tratan de ver todo el video. Porque a veces siento que no lo ven y ahí mismo estuvieran las respuestas que ustedes necesitan. Así es que ahora sí me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en muchos más videos que están por venir. Bye, bye.